Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y vamos con un bricolaje gamer que creo que os va a interesar bastante Veréis, hace unos 4 o 5 años me mudé a la casa donde vivo actualmente Y en el camino perdí, durante la mudanza, perdí Yoshi's Island de Super Nintendo y Super Mario World Cosa que no me di cuenta hasta bastante tiempo después Y como podéis imaginar me sentó fatal, fatal de los fatales Y bueno, pues no sabía si exactamente las personas que me habían ayudado a hacer la mudanza Que era una empresa contratada, en una de las cajas había metido alguien más, no había un par de cartuchos de Super Nintendo o lo que fuera El caso es que desaparecieron los cartuchos, ¿vale? Sin culpar a nadie, desaparecieron los cartuchos Y ya os digo, no me di cuenta hasta bastante tiempo después que empecé a sacar los juegos de la Super Nintendo A etiquetarlos, a hacerme como una especie de hojita donde ponía todos los juegos que tenía con sus carátulas Y entonces ahí fue donde me di cuenta que me faltaban esos dos juegos Y bueno, por suerte, en aquel momento, hace 4 o 5 años Los precios de Super Nintendo no estaban tan salvajes como ahora Y pude recuperar esos dos títulos Hoy en día me podría volver loco para conseguir un Yoshi's Island El asunto es que me voy a enfrentar de nuevo a una mudanza Encima esta vez con el niño y tal, iba a ser algo complicado Y aprovechando el tema, pues también quería tener mis juegos bien catalogados Porque, ¿sabéis qué me pasó hace poco? Pues he hablado del GTA, GTA IV Os lo he comentado, que lo saqué muy barato en un Media Mar y tal Bueno, pues yo estaba convencido de que no tenía ese juego Y cuando llegué a casa resulta que sí tenía GTA normal No el que viene con las expansiones, el normal Pero yo estaba convencido de que no lo tenía Y eso me ha hecho darme cuenta de que tal vez necesite tener un catálogo Al que pueda acceder de una manera rápida y fácil No una hoja, por muy bien maquetado, diseñado que esté hecho Donde lo vea, tenga que ir corrigiendo la lápiz o en el ordenador Sino un catálogo que fluya, que esté vivo Así que, ¡vamos con ello! Bueno, como integrante del gremio de las artes gráficas Como os podréis imaginar, lo primero que hice hace años ya Para empezar a catalogar mis juegos, ordenarlos O saber qué es lo que tenía en mis colecciones Eran listas con diseños, algunos más bonitos, otros más feos Donde me hice una lista de Play 3 De Super Nintendo y de Game Boy Advance Creo que tengo listas Y están ahí maquetadas en InDesign Están ahí como con diseño gráfico Con las carátulas de Play 3 y el de Game Boy Y saco las carátulas, tal Es super guapo ¿Qué lo que ocurre? Que eso no te lo puedes llevar simple encima Muchas veces vas a una feria de videojuegos O pasas por una tienda de segunda mano Y empiezas a comprar juegos Y luego llegas a casa y eso no lo actualizan nunca Eso se queda ahí para los restos Para los restos Eso es cuando está muy bien Si tienes la colección cerrada Pero no es el caso de ninguna de las colecciones Que estoy haciendo yo en estos momentos Entonces, eso no me vale Tiene que ser algo vivo, que se mueva Entonces, la siguiente opción, ¿qué es? Pues un Excel Un Excel o un fichero de texto Simplemente en ordenador Que inclusive lo puedas tener En Google Drive O en una nube Y que puedas editar desde el móvil ¿Qué es lo que ocurre? Que es un coñazo Estar anotando título por título Los nombres de los juegos Y ya si te quieres poner Añadir cosas Y bueno, ahí es que encima Luego te lo tienes que currar De tal manera Que tengas una pestaña Para cada sistema Para cada consola En el caso de Super Nintendo Por ejemplo Que tengo muchísimos juegos japonés Tengo que identificar y separar De alguna manera Lo que son japonés O de lo que no Marcando etiquetas O organizándolo por columnas distintas Entonces, la verdad es que Me parece un trabajo Encomiable Y que de momento No me he atrevido con ello Así que Hace poco me crucé con un vídeo De Metal Jesus Rock Que os lo pondré por aquí Es un youtuber americano Que tiene un mogollón de retro Es muy interesante Tiene unos vídeos súper chulos Con mogollón de colaboradores En su canal Y hablaba sobre un sitio Llamado RF Generation RF Generation Perdón por mi pronunciación En inglés Es una base de datos A la vez que un foro Donde uno puede inscribirse E ir añadiendo Los juegos que tiene Pero el asunto de esto Lo que está bien Es que la base de datos Ya está creada La base de datos Se va aumentando Según la gente Va incluyendo cosas En la misma base de datos De la página web Está muy muy bien Porque la base de datos Incluye muchas veces fotografías Y cuando tú Añades algo de la base de datos A tu colección personal Puedes añadirle La descripción Los comentarios El estado en el que estás Así que Voy a currarme una base de datos Con los juegos que tengo Os lo voy a enseñar un poquito por encima Vamos al lío Bueno esto que estáis viendo Es RF Generation De acuerdo Lo estoy capturando Con el portal de mi mujer Y una vez que ingresamos Estamos dos de alta base Aquí pone Welcome back Malacca 27 We miss you Gracias marquetes Aquí en tools Collection tools Vais a ver Todo lo que hayáis añadido Yo he añadido ya Algo de Cube De Nes Y de Dreamcast Entonces aquí lo puedo decir Muéstrame solamente Las cosas de Cube Quiero vista detallada Entonces yo en vista detallada Pues me salen Las cosas que haya añadido yo En detalles ¿Vale? Y además te sale pues La cantidad de ítems Que tienes de ese juego Si tiene caja Y si tiene manual Entonces lo puedes ir añadiendo ahí Esto por ejemplo Para los juegos modernos Pues casi no tal Pero para los juegos antiguos De Super Nintendo Por ejemplo Los detalles Pues está muy bien Porque Me voy a decir Que me muestres solamente Lo que son juegos Software ¿Vale? Porque Puedes ir añadiendo Pues son completos Perfecto Cartucho mordido Ahora vale No enseñaré Solo cartucho F0 Caja Remendada con celo Manual tocadísimo Entonces Puedes ir poniendo ¿Vale? Y luego si entras en lo que es El juego en sí Si alguien ha tenido a bien Poner una captura Pues podréis ver Hasta una captura De lo que es El juego La verdad es que es una base de datos Curradísima Y que está Muy muy bien Además os permite ver A gente que conozcáis Si tenéis varios amigos Podéis hacer aquí el tema Y podéis ver La colección Los unos de los otros Podéis incluso Marcar los juegos O añadir carpetas nuevas Que digas tú Pues consola virtual Wii Y vas metiendo ahí En lugar de en colección O en para vender O para cambiar Entonces está muy chulo Porque es a la vez Que una base de datos Esto Realmente es un foro Donde la gente Pues va Compartiendo vídeos Está bastante bien Es un blog Barra foro Que está muy curioso Os lo recomiendo muchísimo Entonces Os voy a enseñar Cómo funciona Bueno Imaginaos que ya Habéis dado de alta Vuestro perfil Vale Os vais a base de datos Y elegir Primero Lo primero que tenéis que elegir Es un sistema En este caso Voy a añadir yo Algunos de los juegos Que tengo sobre la mesa Voy a buscar Sony Playstation 3 Que no tengo añadido Sony Playstation 3 A ver si consigo ver algo De aquí Porque es que estoy viendo La tele Aquí está Sony Playstation 3 Región España En el caso De Playstation 3 Da un poco Igual Porque sabéis Que es un sistema Multi-región Pero por ejemplo Para Super Nintendo Es muy importante Decirle La región Para los juegos Los juegos Vale Cualquier tipo Cualquier tipo Buscar Vale Entonces aquí Va a salir La de Dios La de Dios Bueno Como estáis viendo aquí Colección Es al sitio Donde voy a añadir El juego Vale Y lo que voy a hacer Es intentar encontrar En esta maraña Que me acabo de hacer Aquí El Metal Gear Rising Revenge Ah pues mira Tampoco hay tantísimo A ver si estoy con la M Ya me ha pasado cuatro pueblos Ah pero mira Está el Vanquish Vanquish Efectivamente Esta es la edición De Vanquish Que yo tengo Vale Así que Lo voy a dar a la entrada Y voy a enseñaros Cómo se hace Pues coges El Vanquish En este caso Sega 2010 Shorter Y le das al Lo marcas Vale Voy a seguir buscando A ver si encuentro Uy No antes Metal Gear Rising Metal Gear Rising ¿Va a salir de Rising? ¿Macho? O bueno ¿Va a salir de Rising? ¡Oh! ¿Veis? Esto suele pasar también Es posible que no haya Una edición Exclusiva para España Sino que sea Una versión Para toda Europa O una cosa así Pero bueno Voy a hacerlo De momento Con el Vanquish Y así lo veis En Metal Gear 4 También lo tengo Así que lo voy a marcar También En Metal Gear 4 Lo tengo en la edición Normal y corriente Voy a marcarlo Y que más tenga aquí De Play 3 No tengo nada Así que Voy a darle A añadir A la colección Se las añadir Y se le abre Este otro menú Que te dice Cantidad Cantidad? Bueno Para el Metal Gear Solid Tengo Uno Tengo Uno Y tengo Un manual El rating Es que le puntúes Tú El juego O el estado Yo entiendo Que es el estado En el que está El juego No Un rating De si me ha gustado Más el juego O menos Pero bueno Y nada Y aquí voy a añadir Porque Si es cierto Que el Metal Gear Tenía como Dos ediciones Edición Que instala Que había como una edición Anterior Que no instalaba El juego O no sé Qué historias Edición Que instala Y además Metal Voy a ponerle Porque incluye El descargable Del Metal Gear Data Base Más Metal Gear Data Base De acuerdo Del Vanquish Voy a añadir Que tengo Un juego Con su caja Y con su manual Y que me parece El estado En el que está El juego Es de 10 Y por si acaso Voy a añadirle aquí Edición Especial Cartón Exterior Con los gráficos ¿Lo gráfico es escribir así? Evidentemente no Bueno Google Por ejemplo Por Dios Una vez que hemos añadido Los datos que le queremos añadir Le decimos Añadir los juegos Los juegos están añadidos Y podemos volver atrás O ir a nuestra colección Esta es nuestra colección Entonces aquí ahora En el console Ya me saldrá Playstation 3 Me salen los juegos Que tengo de Playstation 3 Pincho en el Vanquish Y me sale Vanquish Además es que es La edición exacta Que le he dicho yo Que me añadiera Si os dais cuenta La holográfica esa No sé si os lo enseñé el otro día El Vanquish En esta edición Así que nada Así es como funciona RfGeneration Desde aquí Después podéis buscar No solamente en tu colección O tal Sino puedes buscar Agente ¿De acuerdo? En A-Collection Puedes buscar Agente Bueno aparte Se me ha olvidado Se me ha olvidado Tú puedes decirle Puedes filtrarlo Por ejemplo Quiero el juego de NES Solamente el software de NES Y le voy a decir Imprime en esta lista Y te genera Un precioso PDF Para imprimir Para guardar Entonces está muy bien Porque te lo puedes llevar Te genera también un CSV Por si los queréis importar En otra base de datos ¿Vale? Esto en cuanto al ordenador Pero es que fijaros chicos Que esto es La aplicación para el móvil Lo cual está Muy muy bien Porque es lo mismo Te vas por ahí A un festival O lo que sea Y no sabes realmente Que es lo que tienes Entonces aquí puedes buscar Exactamente igual Que la página web Filtrar ¿Los juegos de Gamecube? Todos los tiempos No solamente el software Búscame El software de Gamecube Entonces si estás en un festival De repente dices Ah vale En Internacional Superstars Ocer 2 Si que lo tenía completo Vale pues no me lo pillo Muy muy bien Tiene una acción Que yo entiendo Que está en beta O que no funciona del todo Que es Buscar el código de barras Pero la verdad Que no he conseguido Hacerlo funcionar No me funciona Supongo que estará Simplemente para juegos Yankees Que es para realmente Para donde está optimizada La aplicación Pero bueno Se puede ir Ya os digo Que es una comunidad Y se puede ir añadiendo Más material Con lo cual os invito A que os unáis Yo iré subiendo fotos Porque iré haciendo fotos Poco a poco De mi colección E iré subiéndolas A mi perfil Una cosa más Que os voy a enseñar Antes de dejaros Es que aquí En nuestra colección Podéis ver El perfil De la persona ¿Vale? De momento Te hace ahí Un pequeño resumen De tu perfil Y de momento La única foto que tengo Es esta La foto de perfil ¿Vale? Pero iré subiendo más fotos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Darle like Dislike Suscribiros Darme un brico like En este caso Como os he contado En este vídeo Voy a mudarme Con lo cual El canal lo mismo Se ve un poco alterado En que intentaré que no Tengo bastante material Programado Para ir grabando Y subiendo Pero decídmelo Que queráis Ponedme en los comentarios Que os parece Un hilos a RF Generación También tenéis Por supuesto Es una opción Super válida Todos los demás Foros del mundo En cualquier foro En cualquier lado Especialmente reseñable Logia Beach Ya sabéis Logia Beach En Logia Beach Hay un hilo Donde la gente dice Que colección tiene Y se van agrupando Ahí De cuantas consolas Tienen en el foro En concreto En total ¿Vale? Entonces está súper chulo Leo Logia Beach Aunque no colabore Porque la verdad es que Donde lo leo No me puedo poner a escribir Pero lo leo Leo Logia Beach Y os sigo Chavales de Logia Beach Así que tened cuidado Con lo que decís Que os vigilo Así que nada Un abrazo muy fuerte Suscribiros Dadle like Dislike Todas esas cosas Comentadme que os parecen los vídeos Un saludo Hasta luego Cuidaros mucho